ya está amigos no sé qué es, pero me está tambaleando bastante la vara amigos se siente bien pesadito así que lo más probable que sea oh, miren qué es amigos miren qué clase macarela es bueno, ahí está miren qué macarela miren qué hermosura de macarela es miren qué hermosa miren qué hermosa miren qué hermosa ahí está amigos miren qué hermosura de macarela esa así que si todavía tienen duda de pintar su señuelo pues piénselo dos veces